Hola, para Somos el Espectador, nos encontramos aquí en la Ciudad de México, directamente del Zócalo capitalino. Nos encontramos aquí con un amigo, Bruno, de Francia, que viene aquí conociendo todas las estancias de México. ¿Cómo ves aquí, Bruno, en México? ¿Cómo lo sientes? Pues México es muy bonito, la gente es muy amable, la comida es muy rica. Es una ciudad gigante, con mucha gente, muchas cosas que hacer. A mí me encantan todos los puestos de tacos, los museos aquí, la gente. Me hice amigos con muchos mexicanos, son muy buena onda. Bueno, pues aquí directamente con Bruno, un amigo de Francia, que nos está dando perfectamente las referencias de lo que es la Ciudad de México, para que ustedes vengan y vengan a conocer. Sí, ándale.